Bueno chicos, hoy empieza nuestra nueva vida de youtubers ¡Vamos! ¡Mociones! ¿No te los has traído, Capley? Bueno, los he traído, pues, las afuera de Latinoamérica Pero hay una cuestión ¿Cuál cuestión? Tenemos que crear nuestra propia mansión, bro Para poder ser youtuber Sí, sí, para poder ser youtuber de calidad ¡Pudimos crear nuestra increíble mansión youtuber con 20 piscinas! ¡Sí podemos, sí podemos, sí podemos! ¡Y sin en casa, sin en casa! ¡Pero hay otra cuestión! Deben que hay, deben que haber traído dinero Hay demasiadas cuestiones ¿Qué? ¿Cómo que dinero? Sí, porque si no, le tengo que empezar de cero, pedir a la chiquita Pero yo no traigo nada, bro Todos los gastamos en el viaje, no tenemos dinero ¿Cómo que no tienes nada? ¡Ah! ¡Si les dije que trajeran dinero! ¡Les dije que trajeran dinero! Eh... Espera, saco la billetera Ahí... ¡Tengo un dólar! Un dólar Les dije que te empacaran todo, que trajeran dinero, más que todo ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, vamos a crear nuestra mansión Tenemos que ir... ¿Eso me está llevando para atrás? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Se me ha rotado la carretera! ¡Mira! ¡Estamos yendo rápido! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué buen servicio! Miren, chicos Estos que están a los lados son los terrenos donde vamos a crear nuestras mansiones ¡Escójanos! ¡Oh, yo quiero este! Estamos cerca del supermercado ¡Oh, Dios mío! Me va a tocar irme más para allá ¡Vale, para el fondo! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Yo me quedo con el de acá! ¡Mira, Ravito! ¡Somos vecinos! ¡Guacho! ¡Mira, yo sé que mi relación va a ser más grande que la tuya! Bueno, a ver, yo voy a empezar Yo sí traje dinero, así que Yo voy a empezar rápido, rápido, rápido ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué tengo que darle? ¡No sé a qué le tengo que dar! ¿Qué? Tienes que pasarte por la... Por la barrera... Por la barrera de esa... Esa gris Tienes que pasar por esa barrera gris ¡Oh, vale! ¡Este terreno es oficialmente mío! Sí, 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 sí Y como ven, ahí sale una máquina que está sacando unos cubitos ¡Uh! Y esos cubitos... ¡Vamos! Esos cubitos son dineros ¿Eso es dinero? Pero, pero... ¿O que somos mineros o qué pedo? ¿Por qué? ¿De dónde están saliendo todo eso? Bueno... Venimos de familia minera ¿Qué esperabas? Claro, porque venimos del Minecraft Eso tiene más sentido Es verdad, es verdad Bueno, y más allá metido en el terreno Más a la derecha se ve un cajero Que ahí se ve todo el dinero Por ejemplo, aquí ya tengo 150 dólares para mí ¿Qué? ¿Pero de dónde sacaste tanto dinero? ¡Que eres rico! ¡Soy supremamente rico! Bueno, no A mí me parece 0,0000000001 ¡Ah, rabito! Eso te pasa por no traer dinero Y a ti también, Alexi ¿Qué? Pues, Capley Te voy a contar algo, mi pana Tengo 400 dólares ¿400 dólares? ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¿Puedo ser tu mascota? Claro que sí, mi pana Tengo un clóset exclusivo para ti ¡Yo ya tengo sofás! ¡Yo ya tengo sofás! ¿Cómo que tienes sofás? ¿De dónde sacaste sofás? Guacho, me los compré nada más Mira, mira, mira Hola, hola, hola ¿Dónde está el IKEA? Que yo por aquí no conozco Bro, bro Cuando quieran Los invito a tomarte una pasita de té Aquí Claro, claro, claro Porque en los sofás Las vamos a pasar de chismos películas Ya pasamos bien ¡Hola! Mira, ya tengo todo el piso De mi mansión creado ¿Cómo? Mira, mira Yo ya tengo mi primera pared ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Yo también! ¡Vamos, vamos! Tenemos una mansión epicarda Aunque nos faltan paredes y techo Necesitamos el techo rápido Imagínate que empieza a llover Es cierto, es cierto ¡Hostia! Ya tengo ventanas Tengo... ¡Oh, maldito! ¡Hala! Yo también solo tengo una pared sin puerta ¡Yo ya tengo una biblioteca, bro! ¿Tengo una biblioteca? Sí, para leer ahí Para leer todo ¿Quién quiere una...? ¡Cambia eso por una sala gamer! ¡Exacto, güey! Piensa en el futuro, mi pana No, claro Hay que leer, hay que leer Hay que sacar conocimientos de vez en cuando ¿Quién necesita eso cuando tienes videojuegos y una mansión para disfrutarlos? Pues yo ¡Luke! Tenemos que hacer nuestra mansión streamer Allí comprar PC y equipo y todo Bro, bro Ya tengo una nevecon ¿Neve qué? Mi nevera Está nevecon ¡Hala! Tienes nevera Que esos lujos no se los da cualquiera, eh Sí, sí Ahí hay que guardar nuestra monster, bro ¡Oh, pues yo ya tengo sala y comedor! Pues ya tengo puerta A ver, yo quiero visitar a sus mansiones A ver, ¿cómo están? Mi pana, mi mansión va bastante bien, eh Me estoy centrando en uno solo al lado de la casa A ver Pero en cuanto tenga todas las paredes Comienzo a decorar el resto ¡Vamos! ¿Eh? ¡Ventanitas! ¡Hola! ¡La mansión de la lechi! ¡Mira, mira, mira! ¡Paredes! ¡Ostras! Bienvenido 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 ¡Hola! ¡Con permiso! ¡Me les voy a decir! ¡Hostia! ¡Pero! 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 ¿Qué es esto tan cutre? ¿Cómo que cutre? ¡Oye! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está toda mi fortuna! ¡Me la robo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Corre! ¡Babito, corre! ¡Fuera, vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Pues sé que iban a ser mis amigos! ¡Vuelvan con el dinero! Esto es una porquería Estoy tan enojada Que hago este movimiento Desde hace tres horas ¡Babito! ¿Cómo va tu casa, bro? ¿Ya le colocaste algo? Tiene un pilar así de esos recicables ¿Un pilar nomás? ¡Pero mi pana! ¡Te concentraste en las paredes! ¿Dónde están los muebles? ¡No hay muebles! ¡Lo que importa es el exterior, Alexi! ¡El exterior! ¿Para qué se ve bonito? ¡El exterior se ve bonito, bro! ¡Por dentro no hay nada! ¡Qué triste! ¡No hay nada! ¡Y onta el techo! ¡No hay techo! ¡No puedes vivir de apariencias, bro! ¡De verdad! ¡Bro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira mi mansión! ¡Como ya la tengo bien grande! ¡Ya tengo unas escalerotas! ¡Oye! ¡Ostras! ¿Sabes que yo ya tengo? ¡Tengo un baño! ¡Un baño! ¡Ostras! ¡Ahí voy! ¡Me lo prestas! ¡Tengo un baño! ¡No! ¡No! ¿Sabes por qué? Porque soy un hombre de negocios Así que te cobraré por usarlo ¡No, bro! ¡Oye! ¡Oye! ¡Fuera de mi casa! ¡Préstame tu baño! ¡Préstame tu baño! ¡No! ¡A mi baño ni loco! ¿Dónde está tu baño? ¡No sabes dónde está! ¡Ah! ¡No sabes dónde está! ¡Está arriba! ¡Está arriba tu baño! ¡No! ¡Arriba no tengo ni techo! ¿Qué no te das cuenta? ¡Ah! ¡Dónde está! ¿Tu baño? Yo quiero... Bueno, mira, sí Mi baño está por aquí No lo dejes sucio, por favor ¡Uy! ¡No! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Eso sí es! Creo que no hay papel higiénico Pero puedes usar tus manos ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no alcanza para el papel higiénico ¿Tú sabes lo que cuesta eso? ¿Pero qué clase? ¿Qué clase de youtuber se limpia con las manos, bro? No lo sé Pregúntaselo a los árabes Bro, no es por nada, bro Rabito, por ahí anda, eh Anda en tu casa Oye, Rabito ¡Quiero comida! ¡Quiero comida! No, no hay comida No hay comida ¿Sabes por qué? Porque la mate no está Así que tú serás la mate Ponte tu trajecito, su uniforme Y tendrás un salario mínimo ¿Cuánto es el salario? Un peso Acepto No, bro ¡Pero si te estás vendiendo muy barato! ¡No, no, 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 no! ¡Es el mayor sueldo que he tenido en mi vida! ¿Cómo que barato? ¡Ese es el único sueldo que has tenido en tu vida! ¡Exacto! No, bro Entonces Entonces, ¿por qué trajimos a Rabito, bro? Si no tenía nada Oye, los veo un poco lentos, eh Yo ya tengo mi habitación, gamer Es verdad, es verdad, es verdad Tengo que acabar mi mansión Tengo que acabar mi mansión Dos mil años más tarde ¡Ah, sí! Yo tengo mi PC también ¿Podemos jugar? No, mi pana, una mongoose Ya fue Pero Rabito no tiene PC Él es el impostor ¡No, no, 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 yo tengo celular! Él es el impostor de los ricos Bro, esta casa está quedando maravillosa Me estoy sorprendiendo, güey ¿Verdad, verdad? Elegimos un buen barrio, eh Sí, 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 sí Yo diría que le falta una mucama Y otro par de cines Pero está bastante bien A ver, yo también quiero un cine, bro Yo quiero crear un cine ¡Ostras! El cine está en el segundo piso ¡Uh! Luego voy a ir a ver tu casa A ver si está tan fachera como el resto La mía La mía está muy fachera, bro Mi pana Solo veo a la ventana Y ahí está Rabito Con sus cuatro paredes Pero son las mejores cuatro paredes Que vas a ver en toda tu vida ¡Claro que sí, mi pana! ¿Cómo le decimos que esa casa no va a durar? A ver, Rabito Voy a visitarte Voy a darte una visita, bro No, estoy en la sala de cines de Alexi Y me fui a una película Queremos una visita guiada en tu casa ¡No, pero Alexi ya tiene techo! ¡Claro, mi pana! ¡Ya tengo esos lujos! A mí no me da presupuesto para techo, bro Pero esta es la casa del presidente Sí, mira la casa de Rabito ¡Knock, knock! ¿Pude entrar a la casa de Rabito? No hay nada, bro Mira, por lo menos tiene sofá Por lo menos tiene sofá En donde trae la familia Exacto No tiene casa Pero tiene donde sentar a los visitantes Sí, sí, viene ahí Esa es la mayor comodidad Y lujo que tenía en mi vida Esa sofá ¡Uuu! Una muy buena inversión Muy buena inversión Bro, pero ¿dónde está la cocina? Bro, bro Es que no importa lo material Hay que estar en el ambiente Con la naturaleza Pero, bro Y si llueve Truena, relampaguea ¿Cómo te vas a cubrir? Te van a robar los sillones, Rabito No tienes puerta De verdad Es que tampoco es que sean tan caros los sillones Son del tianguis, wey No, panita Mi hogar está quedando muy hermoso Oh, ya viene a presumir, Capley No Sí, 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 sí Mi madre va a estar súper feliz Pues, date prisa a terminar tu casa Porque yo creo que ya estoy a punto de terminar la mía No No, como aquí Exacto, exacto Mansión de calidad Vaya Eso explica muchas cosas Hombre, Alexi Pero, pero Mira, mira, mira Tienes una tevía aquí Con los peces Claro Y mira esos cuadritos Que tiene No sé Una interpretación de colores muy abstracta Color panza Te conozco el arte Te conozco el arte Ves el arte Yo creo que se parece a la bandera de algún país de Europa No lo sé Sí, sí, sí Está muy abstracto todo A ver, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes, Alexi? Tengo esta sala acogedora Y el segundo piso Pero antes de eso Antes de eso La cocina con su despensa Y el baño El baño más lujoso de toda la ciudad ¡Hala! ¡Guau! El baño Tiene su bañera Y tiene su Eh, spa Propio spa, ¿sabes? ¡Uh! ¡Qué rico! Y la cocina Pero, pero Eso no es lo más interesante Vengan al segundo piso Les enseño Como yo soy un filantropo Necesito estar metido en negocios de todo tipo Entonces aquí tengo también mi sala de negocios ¡Ah! ¡Su madre! ¿Cuánto? ¡Oye! 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 ¡Es en la mesa del jefe! ¡Es en la silla del jefe! ¡Fuera de mi casa! ¿Es en mi silla? No, no, no ¡Es mía ahora! Bueno, ahí está, ahí está Gracias Pues aquí es donde yo me siento con el presidente de los Estados Unidos todos los días a ver Netflix ¿Qué quieres contacto en mi cine? ¡Aquí ves Netflix! Ajá Eh, a veces no llega muy bien en la internet Así que lo vemos a la menor calidad posible A 25 FPS Y por aquí está mi habitación Una habitación sencillita Que cualquier persona puede tener en realidad Mía una tele de como 70 pulgadas Sí Y una PC Gamer para los streams ¡Hala madre! Sí, sí, cualquier persona puede tener en realidad Habitación humilde, habitación humilde Lo veo Humilde, humilde Exacto Y luego tengo, no tengo baño porque, claro, soy humilde Y tengo también una sala de zapatos ¡No mames, zapatos! ¡Nice! ¡Mira! ¡Nice! ¡De calidad, guacho! Y adidas ¡No! Y claro, aquí está Gucci Está... Yo que sé, otra marca de ropa que cuestan un montón Porque, claro, soy humilde Está guay, está guay No, no se nota que es humilde a usted, Alex Esto me gustó Le doy 10 de 10 Le doy 10 de 10 ¡Vamos! ¡Vamos! No, tiene que ser 11 de 10 No, no, 10 de 10 Yo le doy 11 de 10 Y tenemos un trato No, no, no 11 de 10 es la mía Pues, entonces, fuera de mi casa Como que un 11 de 10 ¡No! ¡Fuera! Vengan pa' mi casa, vengan pa' mi casa Yo les quiero mostrar mi casa humilde Señor, qué suerte tienen algunos Aquí está Tu fachada se me hace familiar, eh No, 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 no es familiar de nadie Mira, aquí está la sala principal Tiene buena iluminación Para que vean Oh, estos muebles se me hacen conocidos Estos muebles, pues, los compramos todos en el mismo lugar Así que es lo mismo Pero también los ubicaron en el mismo lugar, eh Sí, sí, sí Aquí está el baño personal Está guapo, no es copia ni nada Está bonito, está bonito el baño Este baño se me hace conocido ¿Qué es mío? ¡Es original! ¡Eso dicen todos! No lo sé, tal vez estoy conspirando Aquí está la cocina Mira, mira, qué bonita cocina Por aquí Acá están, aquí tengo las bebidas de Coca-Cola ¿Puedo, tienes una bodega? Oye, pero te faltan ventanas Mira, puedo pasar por aquí Por allá Ah, es que por aquí No vemos la descuente ¡Corre! Es que la cuestión es que aquí llega el camión de Coca-Cola Y va bajando todo Y aquí tampoco tienes ventanas, mi pana ¿Qué pasó? Ah, es que no ha llegado el vidrio Por aquí, pues, tenemos mi humilde habitación ¡Oye! Esto ya colmó el vaso, mi pana Esta habitación es igual que la mía No, la tuya Yo también tenía una Coca-Cola aquí No, 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 la tuya no tenía una Coca-Cola Mentira Y no tenía un iPhone como este Pero, 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 pero No hay imaginación Los ingenieros de estas casas son muy vagos para crear otra Aquí también tengo mi marca de ropa Guacho, pero Pero, espera, 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 espera ¡Tú también tienes un cine! No, panita, no tengo cine, no tengo cine No tienes TV, entonces, oh, eh Falta de presupuesto, loco Es que, es que, a ver Yo también pedí una pantalla grande Pero me trajeron una chiquita y me tocó reembolsarla Mira, te pudo comprar la pantalla de 154 mil pulgadas A una cuota de 12 meses con intereses del 5% ¿Qué le parece? ¿Cómo? Mira, mira, mira En caso de no aceptar, se le será embargado a su propiedad ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Yo soy un empresario Y verdad Y verdad No, panita No, mi padre no acepta Son corruptos, son corruptos Bueno Dale, sí, muy corrupto ¿Cuánto le ocurre? No necesito ver el resto de su casa para darle un 2 ¿Cómo quedó? Me faltan muchas cosas Pero si se mete a mi plan de intereses puede, este, subir a un 3 o un 4, ¿sabes? De puntuación No, 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 no Esos intereses es pura, es pura mentira, es pura mentira Me cobran más de lo privado Pues entonces un 1 para esta casa ¡Rabito ha ganado! ¿Cómo? ¡Gracias, gracias! ¡Sí, me lo voy! ¡Oh, si mi casa era la mejor! No, no, chico Yo me voy, yo me voy de aquí Adiós, se me cuidan Adiós Todavía puedes cambiarte a Movistar Adiós Yo los quiero volver a ver ¡Suerte en sus vidas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina